Después de una jornada electoral tan maravillosa, diría yo, tan ejemplar, donde se batieron todos los récords de participación ciudadana, como nunca antes los ciudadanos acudieron a las urnas, después de un despliegue de la fuerza pública por todo el territorio nacional, tanto nuestras fuerzas militares como nuestra policía, cubrieron la totalidad de los puestos de votación. Dentro de ese gran sentimiento de satisfacción de la fuerza pública y del ministerio por esa seguridad maravillosa para los ciudadanos el día domingo 25, tengo que reportar hoy un acto que me entristece enormemente en lo personal y que enluta a nuestras fuerzas, a sus familiares, y en general a la familia colombiana que siente a sus soldados y policías como sus cercanos. El Ejército de Liberación Nacional, en zona rural de Boyacá, el día de hoy, en la madrugada, a través de un acto terrorista que fue desarrollado por sus integrantes, asesinó a 11 miembros del Ejército Nacional y un patrullero de nuestra policía. Tres soldados más resultaron heridos y se encuentran desaparecidos dos soldados y un patrullero de la policía. Igualmente están por encontrarse dos delegados de la Registraduría del Estado Civil y un guía indígena de la comunidad UBA. Este pelotón cumplía la misión de garantizar la seguridad de los resultados electorales en el resguardo indígena en el resguardo indígena de Bachira, jurisdicción de Huicán, departamento de Boyacá. Esos 12 héroes asesinados estaban custodiando 130 votos emitidos en dos mesas por ciudadanos de la jurisdicción de Bocotá, como les dije, comunidad indígena UBA. Es decir, esos 12 héroes estaban custodiando la libertad política de nuestros hermanos UBA en su resguardo y llevando el resultado de esa expresión política a través del voto a las autoridades electorales correspondientes. Son, por eso, unos héroes que ofrendaron su vida en defensa de la democracia y de la libertad política. He dado instrucciones para que el Ejército y la policía adelanten a esta hora las operaciones de búsqueda en las zonas afectadas por esta tragedia y que esas operaciones se coordinen directamente por el señor comandante del Ejército, General Mejía, quien por esa razón nos encuentra en este momento con nosotros. Su misión es encontrar al personal militar, policivo y civil que ha desaparecido y sobre todo capturar a los responsables de esta acción terrorista para entregarlos a la justicia. Quiero presentar a nombre del gobierno nuestra condolencia a las familias de estos 12 héroes. Haremos lo posible por encontrar a quienes están desaparecidos. Pero la condolencia no termina en esas familias de los fallecidos, de los asesinados, sino que es una condolencia, como dije, para toda la familia colombiana. Pasen las tumbas de estos héroes que dieron su vida por la democracia y la libertad política. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.